Estamos en Segovia, en la quinta quedada del Club TRK España. Estamos celebrando su aniversario. Así que nada, si queréis disfrutar de un nuevo vídeo, quedaros a verlo. ¡Dentro intro! 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 Eh, ¿qué pasa? Buenos días Bueno, pues nada La verdad que hasta el momento muy bien la ruta Hemos subido tres puertos espectaculares Hasta el momento no tiene nada que envidiar A la ruta del año pasado La verdad que muy contento y el club como siempre se supera un año más Bueno, pues quinto aniversario ¿Qué os lo iba a decir? La primera vez cuando fui yo la primera quedada no era ni miembro de la directiva ni nada Y bueno, pues un grupo de gente con una moto que ha poco que haya llegado, que decía mucho, pero la gente dudaba y ya se han quitado la tura. Una señora moto. Hay aquí algunas que ya han saltado 100.000 kilómetros. Señores, Club TRK España, mira la que hemos liado. ¿Para esto no sirvo, macho? Mi cuarta aventura con el Club TRK nacional. España, mejor club que existe en el mundo. Amigos, hermanos, lo que queráis, como queráis llamarlos. Aquí todo el mundo es bienvenido. Yo no tengo TRK, pero tuve y volveré a tener. Gracias. Hemos tenido un percance, que en una curva, mi padre no sabe cómo nos sigue. Y en vez de cerrarse, con la más que ya cerrarse, más se estaba abriendo. Y casi nos llegamos con un Mercedes, ¿no? Un Mercedes blanco. Haba un frenazo y ya va ahí. Pues bueno, día fresquito, un tiempo perfecto para ir en moto. Un montón de motos, contentos y de momento sin percances. Todo bien, todo muy rico, todo muy apetecible. Una cervecica, lástima. ¿Qué quieres que te cuente? Que pasa un poquito de frío, ¿eh? Frío. Sí, un poquito fresco. Fresco, fresco. Pero tú no eras del norte. Sí, claro. Pero aún así, pasa un poquito fresco. Pero muy bien, las carreteras muy buenas. Muy bien. Bueno, señores, aquí estamos un año más, todos reunidos del club, que ya veis que somos una gran familia, todo el año lo mismo, estamos deseando juntarnos una vez al año. Y bueno, vamos creciendo, la familia crece y aquí estamos, que la hemos vuelto a liar. Nos hemos juntado a 100 personas y a disfrutar de esta nuestra pasión, que es lo que nos gusta. Un saludo a todos. Bueno, bueno, que tenemos un poquito de frío. 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 Pero la ruta, espectacular. ¿Qué moto te vas a comprar? Las 700. Ah, yo me he pedido. ¿Cuándo? Cuando la mujer no se entera y se vaya a vacaciones. Muy bien. El día frasquito, pero muy bien. Perfecto, perfecto. Estupendo. Mucho, mucho, muy despechada. Yo no sé lo que tengo aquí, sé que llevo algo de herramienta. Lo que tengo aquí. ¡Gracias! 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 Cor獄... Ella nos canta las producciones... Lo que pensamos fue... Mengarla... ¡Hola! Me falta una cerveza... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.